Cuando el presidente Macri anunció que la Argentina volvió al FMI, nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que lo que estaba haciendo nos garantizaba crecimiento, desarrollo y un futuro mejor para todos. ¿Te acordás? He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. La realidad fue muy distinta. Seguro no hace falta que nadie te lo cuente porque es lo que vivimos todos los días. Pero repasemos algunos datos que se conocían los últimos días, que son verdaderamente preocupantes y muy gráficos para entender a dónde va el país de la mano del FMI. Esta semana se conoció un informe de la Universidad Católica Argentina que dice que ya hay más de 12 millones de pobres en nuestro país. En un solo año, en 2018, este número creció en casi 2 millones. Hoy, el 31,3% de la población está en esa situación. Según los investigadores que hicieron el estudio, la causa principal del aumento de la pobreza es la inflación. Es decir, que cada vez es más difícil llegar a fin de mes para cubrir los costos de la canasta básica. Pero hay más. El INDEC informó que a fines de 2018 en Argentina ya había 1.750.000 desocupados. 400.000 más que un año antes. Ahora debe ser más todavía, porque con la crisis siguen los despidos. ¿Quiénes son los que más sufren la desocupación? Los jóvenes y las mujeres, que además tienen los trabajos más precarios y sobre ellos, quieren volcar la criminalización de la protesta y la pobreza. Las estadísticas son claras. Con los planes del FMI ya aumentaron la pobreza y la desocupación. Habría que agregar que, mientras tanto, hay muchos que siguen ganando, como el capital financiero, las patronales del campo o las mineras, entre muchos otros que se las llevan en pala. ¿Alguien podía esperar algo distinto? Basta pensar en el 2001 o en los desastres que hizo el FMI alrededor del mundo, como en Grecia, para que quede claro que la verdad es que no. Sin embargo, en este año electoral, la realidad es que tanto los candidatos del macrismo como los del kirchnerismo o el peronismo federal proponen seguir subordinados al FMI. Seguro te acordás que hace pocas semanas todos ellos se reunieron con los enviados al fondo a Buenos Aires y les prometieron que en caso de llegar al gobierno les van a pagar hasta el último dólar. ¿Sabes qué significa eso en concreto? En los próximos años, hasta el 2026, hay comprometidos pagos de deuda pública por más de 226 mil millones de dólares, según datos oficiales. En realidad es más, porque ese dato no incluye el último acuerdo con el fondo. ¿De dónde van a sacar esas sumas de dinero monumentales? Con ajuste y más ajuste, ya que sin romper con el FMI no hay otro camino posible. Por eso, vimos que ya ha aumentado la desocupación y la pobreza, pero lo que viene será peor. Ya Macri nos vendió algo que no era, y ahora el kirchnerismo vemos que está usando en todos lados el verso de la unidad. ¿Para qué? Para más listas con sojeros, con ajustadores, con enemigos de las mujeres o con burócratas sindicales. Estos días tuvimos nuevos ejemplos. En Córdoba, por ejemplo, donde bajaron su lista para favorecer a Juan Schiaretti, uno de los gobernadores más amigos de Macri, o en San Miguel de Tucumán, donde también bajaron su lista favoreciendo a Juan Manzur, un declarado enemigo de los derechos de las mujeres. Y encima, además de ese verso, nos quieren vender la ilusión de que se puede mejorar la situación de las grandes mayorías sin romper con el FMI. Y en el peronismo federal, basta con decir que su candidato de moda, La Baña, es amigo de Pichetto y Maza. En estas elecciones, como siempre, van a querer que te comas muchos versos y van a ser muchas falsas promesas de campaña. Pero la verdad es que la única salida realista solo puede venir si no queremos que otra vez una crisis termine con más pobreza, más desocupación y más miseria, de la mano a la ruptura con el FMI, dejar de pagar la duda a los especuladores y medidas elementales como acabar con el curro de las privatizaciones y los tarifazos, entre otras medidas. Y solamente el Frente de Izquierda propone esa salida. Por eso te invitamos a colaborar con la campaña del Frente de Izquierda. Puedes ayudarnos difundiendo nuestros videos, compartiendo a la izquierda a diario y haciendo que nuestras ideas lleguen hasta cada rincón del país.